Parejas famosas que podamos analizar según los signos. Por ejemplo, Marcelo Tinelli, que es de Abril, es de Aries. Y Guille es de Julio, del 5 de Julio. Es canceriana. Canceriana, perfecto. Acá tenemos una pareja. Él es, bueno, ariano puro. Impulsiva, para adelante, hacemos cosas, prueba cosas, se equivocan. Es como, es gente muy creativa. Y Guillermina, canceriana, sensible, familiera, el hogar. Fue como el refugio emocional, donde él dijo, bueno, acá me estaciono un rato, me quedo acá, armo mi familia. Y con una canceriana que es, para Guillermina siempre su familia fue como un fortín. Y entonces es una relación en donde él es el fuego y ella ocupa la parte canceriana. ¿Y él se deja llevar porque está donde tengo? Ahí estamos viendo esas fotos, ¿son de ahora? Claro, la subieron a Instagram. La subieron a Instagram, ¿no? La están pasando barro, se fueron de viaje a Roma. Son energías muy diferentes igual, ¿eh? Pero Aries y Cáncer es como Aries es, se los ve mucho. Él es esto impulsivo y para adelante. Y ella es más de guardarse, de estar en casa, la familia, los hijos. Sí, pero también tiene, digo, Guillermina tiene un carácter a tal punto de que estructuró un poco determinados horarios donde Marcelo antes hacía gestiones. Y tengo entendido que dice, no, no, Guillermina dice a tal hora, acá hay una cena. Claro, exacto. Digo, como articulando los tiempos de Marcelo. Perfecto, acá hay una cena. ¿A dónde? En casa. ¿Con quién? Con la familia. Eso es la parte canceriana de Guillermina que lo arrastra al ariano descocado, que va a ver adelante, quiero proyectos, quiero... Vení, a casa, los chicos, familia, hogar. Entonces, es una muy buena dupla. Pampita, del 17 de enero, capricorniana. Y Pico Mónaco, del 29 de marzo, ariano. Sí. Acá tenemos Capricornio Aries, o sea, tu energía, pero en dos personas. Capricornio. ¿Vieron el carácter de Pampita que a veces se ve en alguna nota, no? Sí. Otra que si te agarro te estropeo. Es como que Pampita también tiene... Por lo que dijo Maradona el periodista. Esta forma que tiene de... Cuando se revira Capricornio, ya sabemos cómo es. Capricornio y Aries, yo, es una relación que hoy la veo bien. Estás sembrando dudas. Sí, sí, sí. No, vos nunca confiaste en esa relación. Nunca confié. La otra vez que estuviste acá, no daba dos mangos ahí. Cuando se apague el sol de Punta del Este. Pero ahora no está en Disney. Ahora es que ya habíamos comentado. Cuando vuelvan de Disney, del Disney emocional, se encuentran... Cuando vuelvan de ese Disney emocional y se encuentran con el parque de la Costa de Francia. Son tapas de una revista de esta semana y están muy acaramelados en una reposera. Están pasando su mejor momento. Están de luna de miel. No, pero ojo, también están los chicos. Están los tres chicos con ellos y la verdad que se ve que... Pero eso habla muy bien del ensamble que funciona. Eso me llamó la atención mágica que está bien ellos. De estas familias modernas que está buenísimo, pero son dos energías con mucho carácter, con mucha personalidad. Yo creo igual que Pico Monaco está en un momento también de calma, de bajar un cambio, de encontrar otra forma de relacionar. Pero, ¿sabes quién es el líder? ¿Quién es el líder en esa pareja? ¿Quién es el que manda? Capricornio. Ella. Capricornio. Ella manda, ella hace... ¿Capricornio manda más que Aries? Capricornio hace que Aries crea que manda, pero manda Capricornio. Eso es de mujer. Ahí sí. Capricornio es el que arma todo. Y después Aries dice, no, no, no. Y Capricornio te hace creer que vos estás mandando, pero manda Capricornio. Y más en Capricornio. Aries manda Capricornio sí o sí. Mirá vos. O sea que ella es la que lleva ahí adelante. Se nota un poco, ¿no? Sí, se nota. Se ve a simple vista. Sí, se ve. Sí. Sí, sí. A simple vista. Bueno, pero también después... El pie no aparecía en ningún lado, perfil bajo, total, y de golpe está en todos lados. Aparece en todos lados, hace publicidad. Pero todos los lugares donde aparecieron, sanos. Todos los lugares con ella. Coniche, ningún mundo. Pero bueno, pero él lo quiere, ¿no? Es que ella le dice que salí en la rebeldita. Bueno, pero cambió su estilo por ella, ¿no? Al revés. Es otro pico. El que cambió es él. Pero no será que está facturando. O se despertó algo en él. Bueno, ese es un tema. Para mí es que está facturando, está trabajando. O sea, ya en el tenis, la verdad que ya mucho futuro no tiene. Entonces, bueno, como modelo... Bueno, chico, bueno, bueno. Una amiga. No le preguntó quién manda a la pareja. No le ayudes mal. Tiene razón igual, tiene razón. Es verdad, chico, no tiene mucho futuro. No le preguntó quién manda a la pareja. Él dijo que Capricornio, recordemos que cuando aparece Paulinda en la vida de esta pareja... ¿Recordás a Paulinda, Guayana? A Paulinda. ¿Pau? Sí, recién me distraje un segundo porque me estaban actualizando sobre lo que sucedió con Paulinda en el verano. Estoy... Desconozco. Yo me lo crucé a pico... Ay, pensé que te había cruzado a Paulinda más usted. No, no, no. No lo recuerdo. Siempre muy simpático, muy tranquilo, pero no sabía que había liado con Paulinda. Sí, Paulinda, me parece que de todas las mentirosas que salen a mostrar este chat con un famoso, el de Paulinda debe haber sido bastante real lo que sucedió porque él se puso muy nervioso y puso en jaque un poco... Pero era un chat viejo. No importa, pero un chat viejo, pero con un upgrade, con un juegue de nuevo. Había una foto. Exacto. Había una foto de ellos en un lugar público. Pero ¿de cuándo? Quiero decir, era anterior, pero Paulinda apareció... No, ¿sabes qué pasó? A veces algo anterior, eso te administra algo. Sí, pero así se lo entendieron vos a Pampita. Sí, tiene razón, Lucas. Pasó lo siguiente. Primero, Paulinda sale a decir, sí, yo estuve con Pico Mónaco. No puedo creer que Paulinda haya sido noticia nuevamente. Sí, sí, sí. Fue noticia. ¿Y qué noticia? Porque salió a decir, sí, yo estuve con Pico Mónaco. Y se ganó un informe también. Entonces, lo que entendemos es que en esa charla, puertas adentro, Pico Mónaco le dijo, no, es mentira, no pasó nada. Ahora, apareció el chat, aparecieron las fotos y ahí Pico tuvo que salir a bancaria. O sea, que el problema fue que Pico no le dijo a esa, sí, es verdad. Claro, no le dijo de entrada, sí, es verdad, estuve con Paulinda. Que recuerden la reacción. O sea, la negó como a Jesús. Mirá si voy a salir con esa, le dijo él. Recuerden la reacción, recuerden la reacción de Pampita, ¿no? Que ahí se puso la cabrita capricorniana. ¿Qué hizo Pampita? Vení acá, explícame todo porque está así no así. Es como que Capricornio aparte no perdona, ¿eh? A Capricornio guarda con hacerle una de más porque es como que... Ahí hubo un par de días, Mariana, donde no hubo Instagram, donde no hubo publicación, donde no hubo nada, donde estaba el jaque mate la pareja y hubiera sido un suspiro lo que duraba. Bueno, la verdad que se termina una pareja, porque por una relación que fue antes. No, pero la historia no se terminó ni de Granata, que tenía 15 minutos. No, pero la historia... No hay que le meter los cuerdos. La historia viene de una deslealtad. Pico era íntimo amigo de un tenista que salía con Paulinda y por detrás de su amigo se la levantó a Paulinda. Se sacaron varias fotos, le regaló varias remeras. O sea que no era una relación de una noche, era una relación de varios meses. Le dolió a Pampita, fue la mentira. ¿Cómo me perdí todo eso? Por favor, no entiendes. Lo que le molestó a Pampita fue la mentira, no te preocupes. Por ir a la ocasión, no. Por favor. Bueno, la China Suárez, que es del 9 de marzo, es pisiana. Pisiana. Y Benjamín Vicuña, del 29 de noviembre, es sagitariano. Bueno, lo dije acá, lo repito. Sagitario le gusta el boliche, el bochinche, le gusta el descontrol, el despilfarro. Sagitario es atorrante. Es un atorrante. Para Sagitario o Vicuña, por favor. La energía sagitariana, después cada uno aplica la energía. Por ejemplo, Sagitario puede ser un gran animador de fiestas, puede ser un cantante de los auténticos decadentes, puede llevar su parte festiva al lugar donde él quiera. Pero la energía sagitariana es festiva. ¿Pero va bien con Pisces? Pisces es soñadora. Pisces, lo bueno de la China es que ella, bueno, como ser pisiana es soñadora y ella se enamora, se enamoradiza. Bueno, se enamoró del signo más infiel del zodíaco, de Géminis, David Bisbal. Después de un acuariano, Nico Cabré. Al revés igual, pero bueno. ¿Cómo? Primero Cabré, después Bisbal. Pero bueno, son dos signos de aire y de repente encontró el fuego. Sagitario, fuego, Benjamín, Vicuña. Sagitario siempre, o sea, es picarón, Sagitario. Y la China pisiana es como más enamoradiza, es más de creer en el príncipe azul. ¿Perdona una pisiana? La pisiana, sí. La pisiana es más de perdonar que Capricornio, por ejemplo. Pisces es como, y si sos de Sagitario, encima sos muy hábil para saber por dónde llevarla.